Wendell Pierce, el actor que daba vida al padre del personaje de Meghan Markle en la serie The Suits, se encuentra en Londres justo a tiempo para acompañar a su excompañera en la recta final del embarazo. Aunque su traslado a la capital británica se debe a cuestiones laborales, el actor ha compartido en Twitter su alegría por estar presente en un momento tan importante para la vida de su amiga. Que sin duda, estará feliz de contar con un apoyo más cuando ya ha empezado la cuenta atrás para dar la bienvenida al esperado bebé. Es genial vivir y trabajar en Londres con todo el entusiasmo que se crea en torno a la duquesa de Sussex y el nacimiento de su primer hijo. Bendiciones, escribió el intérprete de Suits junto a una fotografía del emblemático puente londinense Tower Bridge. Megan, estoy muy feliz por ti. El postizo enloquecer a los seguidores de la serie que estaban encantados con que se produjese un reencuentro entre Rachel y Robert Sein, como se llamaban sus personajes en la ficción. La familia Sein permanece unida o todo lo mejor para la familia Sein, son algunos de los comentarios. Algunos de los fans iban más allá y lamentaban que Wendell Pierce no fuera su verdadero padre en alusión a la tensa relación que mantiene la duquesa con su progenitor. El último trabajo de Megan como actriz fue precisamente en la serie Suits, hasta que se vio obligada a abandonarla y trasladarse a Londres con motivo de su compromiso con el príncipe Harry. No obstante, la hoy duquesa de Sussex mantiene muy buena relación con sus antiguos compañeros y algunos de ellos incluso asistieron a su boda y a la Baby Seawar que organizó recientemente en Nueva York. El propio Pierce pronunció entonces en un programa de televisión sobre su marcha y dejó claro que su amistad seguiría intacta al confesar lo que le dijo la última vez que coincidieron en el set de rodaje, no importa lo que pase ahora. Puedo ver que estás realmente feliz y solo te deseo lo mejor. Tienes amigos que se preocupan por ti. La duquesa de Sussex afronta ya la última etapa de su embarazo y aunque aún se le puede ver en alguna escapada privada, ya no tiene compromisos públicos en su agenda. Además, la pareja ya se ha mudado a Fragmore Cottage, un traslado que se esperaba poco antes de la llegada del bebé. Sin embargo, hay pistas que indican que tal vez el nacimiento no sea inminente, puesto que su madre, Dori Aragland, que está previsto que viaje a Londres a acompañar a su hija, aún está en Los Ángeles. Además, el príncipe Harry tiene un acto previsto este jueves, lo que hace sospechar que no será esta la semana en la que conozcamos al bebé de Sussex.